La campaña está lenta aquí ¿Lenta? Sí, está lenta Para ustedes lo que querían hacer Ese tipo de cosas Que lo contraten para estar arriba De tarima, ese tarima, hay gente hablando ¿Cuál es tarima? ¿Cuál es tarima? No hay tarima de campaña ¿Y la de Alianza País? Eso fue una mala No, pero eso fue una proclamación Y la de Cateado Y la de Higüey Ah, pero el cuarto Y estos candidatitos de abrigadores No, no, no No, no, estaba aprobada en Santiago, ¿no? No, la de Santiago estaba La tos Estaba dura la de Santiago Y la del PRM también También Es que ya la campaña no se mide con gente Porque todo el mundo sabe cómo se arma la logística aquí ¿Qué es lo que hay que hacer? No resolver, repartir cuatro Eso es lo que... La logística es que no, es que la gente está equivocada Que la campaña que está llena de gente Oye, toda la campaña está llena de gente, de personas Toda la campaña va... La gente acude Mira qué pasa Por ejemplo, en Santiago El PLD dio una muestra de fuerza Porque para el PLD es importante Es importante Delimitar ese territorio Porque allí tiene su candidato presidencial Que es el actual alcalde Que ha hecho una gestión muy buena Y tiene muy buena valoración Sin embargo, el PRM tiene el gran desafío De desplazar no solo al alcalde Sino también al senador Que el senador ahora va a ser El ministro de salud pública Don Daniel Rivera Que va a asumir esa candidatura Y anda Rosa Santos con el agua al cuello La gobernadora Que ella entendía que ella era la que le correspondía Y estaba trabajando con esos fines Sin embargo, los números en el PRM arrojan Una clara evidencia Una clara favorabilidad En torno al doctor Daniel Rivera Que quizá la señora Rosa Santos No tiene en su haber Ese beneficio por parte del electorado Lo propio ocurre Con Víctor Fadul Y con Ulises Rodríguez Ulises Rodríguez le saca A Abel Martín un 33% de la votación En un momento donde el PRM No estaba tan fuerte en Santiago Y en un momento también Donde el PLD no era una opción Sin embargo, Ulises le saca un 33% Y ahora van por la cabeza de Abel y de Víctor Fadul El PLD está obligado a ganar El PLD está obligado a ganar en Santiago Porque si no ganan en Santiago La alcaldía Y la senaduría Que es A quien le corresponde Hay un lío ahí entre Marino Collante Y Demótero Martínez Porque Se supone Que ellos van aliados Y no se sabe ahora Con dónde está la fuerza Si es con Marino o con Demótero Eso tendrán que Determinarlo de aquí a marzo Pero El PLD está abocado A ganar en Santiago Sí Perdón Sí o sí Porque Tienen el candidato presidencial De su alcalde Entonces Si ellos Si el alcalde está apoyando A un candidato Y pierden Es el candidato presidencial Que está apoyando a ese alcalde Y entonces van a perder Dan una muestra de debilidad Lo que aconteció aquí Por ejemplo Con Guillermo Moreno Yo lo había dicho la semana pasada Que todo iba a ser en torno a Guillermo Guillermo alante Y el PRM atrás ¿Qué hace Guillermo Moreno? Sube al escenario Con el presidente de la república En un escenario presidencial Y hace lo siguiente Levanta la mano Y lo juramenta Como el candidato presidencial Al presidente de la república Y él automáticamente Queda juramentado Oficialmente Como el candidato A senador Por la capital También el PRM Está abocado a ganar Sí o sí Claro Aquí también También Pero hay muy pocas posibilidades De que eso suceda ¿O no? No, no, no Espérate No Mira aquí Aquí no se sabe Dónde está el dinero Porque es que hay una situación Y es la siguiente Aquí por ejemplo Tú tienes a Omar Trabajando La carpintería política En las 13 conscripciones 24 a 7 Todos los días Sin embargo Tú no has visto a Guillermo Moreno Ahí abajo En Perantué Ni 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 lo has visto Ahí abajo Ahí abajo ¿Cómo se llama? En La Puya Mira, ni en La Puya Ni en Los Peralejos Ni en Los Girasoles Ni para allá abajo Por los lados de De Cristorrey abajo En el Ollo Chulín Tú no lo has visto Tú no lo has visto Lo que Guillermo dice Es el discurso Que amerita las circunstancias Él no puede Distanciar a Faride Porque él está Prácticamente Él está Destituyéndola de su posición Él la está suplantando Esa es la verdad Él está llegando Estamos un ladito Si no, no, no Le dijeron Doña, miren Póngase aquí Que el que va es este Esa es quieta Y ella desde el principio Estaba reacia Y que venga quien venga Y que dije yo Que ella no estaba en eso Sin embargo Yo lo dije desde el principio Aquí, miren Usted se acuerda Cuando la rueda de presa Le dije Chequén ¿Quién estaba al lado de ella? Chequén Eso es un hecho Porque no tiene ningún apoyo Sin embargo El discurso es considerador Porque él necesita Que la persona Quien él va a sustituir Tenga La mayor armonización posible Para que le entregue el cargo O la posición En este caso La posición Y Aunque ella tenga una estructura La estructura de ella Está trabajando Para el presidente de la república Más no así Para la candidatura senatorial Entonces ¿Qué él hace con este discurso? Le tira un balde de agua fría A lo que pudiera tener La cabeza caliente Y esa estructura Obligatoriamente Tiene que sumarse A la candidatura presidencial Y a la candidatura senatorial Ahora hay que ver Si ese grupo del PRM Va a trabajar con un aliado Que no es el agente de ellos Lo mismo que estaba sucediendo Que lo aconteció en Santiago Que era un aliado A quienes tenían En el caso de Eduardo Estrella Que decidió no aceptar La candidatura ¿Saben por qué? Porque los números de Eduardo Supuestamente no le dan Y Él está reservado Para una posición En el gobierno Tan pronto Salga de la De la De la senaduría A uno que le montaron También de una candidatura Fue a mi hermano Trajano Santana Anda al diablo Trajano andaba Activando hace como dos años Que él era el senador Por Barahona Y que el PRI Que el PRI Que el CITO Ariel Vierle Estaba diciendo eso Le han puesto a uno De apellido Ayala De Ayala de Barahona Un empresario Y anda el hombre Daba al diablo No porque se supone Todavía hasta el Vierle Estaban diciendo que no Que eso no era así Y que eso se habló Y que él es Y que él es Y que él habló Con el número uno Y que era él Y que era él Ahora resulta que no Se supone que era él Le metieron uno ahí De nombre Ayala No me acuerdo bien Creo que lo conozco Un empresario Allí de Barahona Y Ahora no es él ¿Qué va a pasar ahí? Con esos Dievotos que tiene el PRI ¿Cómo dievotos? Son dievotos que tiene el PRI ¿Qué? Son dievotos ¿En Barahona y 0? No, en Barahona Creo que son de En el país No te burles No te burles No te burles No te burles Así no No, no, no No te burles No No te burles De la gente No, no me burles ¿Por qué le ha tocado Tener mucha gente Cuando el PRI Era realmente ¿Y cuándo el PRI era? No, cuando Jacobo ¿Cuándo fue? Oye, estamos hablando El PRI El PRI El PRI dejó de ser Una fuerza política Automáticamente desapareció El doctor Jacobo El licenciado A partir de ahí El PRI Te voy a poner más fácil El PRI era lo que es la fuerza del pueblo Ese era el PRI Sí, 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 sí No, no Es que es la verdad Nosotros señores Sí Sí No, no, no Lo que La fuerza del pueblo Hoy es la segunda Volvemos a lo mismo El PRI era el equivalente A la fuerza del pueblo Hoy En su momento Cuidado Sí El PRI se convirtió En la segunda fuerza política Del país ¿Y entonces el partido Reformista y el PRD? No, es que el PRD Cuando surge el PRI El PRD lo congelaron No, 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 no El PRI El PRI Se convirtió en un momento determinado La segunda fuerza política del país Porque acuérdate Que el PRD lo congelaron En el 90 Y entonces fue Peñagó Por el bloque institucional Con Hipólito a la cabeza Como candidato vicepresidencial Entonces ahí surge el PLD El PLD coge fuerza A partir del año 90 Porque no había opciones Y entonces ahí es que viene el cuento Que le dieron un refresco A Víctor Grimaldi Que le dieron una vaina Que estábamos a celebrar Que estábamos a celebrar De que eso fue la noche De que al otro día Se levantó a las 11 de la mañana Y de que qué pasó Y con la casa llena de guardia Que qué pasó ayer Que me dieron una vaina En el celebrando en la junta Y ahora fue que me levanté Un lío del diablo Toda esa clase de leyendas urbanas Que no fue más que una situación Que se presentó Con unos votos del partido Quiquellano Demócrata Que por eso es que yo digo Los aliados por pequeño que sea Son importantes ¿Por qué ganó Balaguer en el 90? 13.000 votos Que le sumó el partido Quiquellano Demócrata De don Elía Wessing Chávez El PQD Que era PQD Que ahora es PQD En ese tiempo era PQD 13.000 votos del sur Vieron la diferencia Para que ellos ganaran Frente al PLD Y quedó prácticamente Caco con Caco El PQD El PQD El PQD El PQD